¿Sabes qué? ¿Sabías que los adultos mayores superaron un circuito de ejercicios en el Día del Desafío? Favorece para que suelto mis cuerpos como gimnasia para hacer. Me favorece a la salud. El adulto mayor tiene que estar en movimiento los músculos. Aliviar el cuerpo, estiramiento de los nervios, rodillas y los brazos. Para mí es muy factible porque estamos ensalando.